Muy bueno, chavales. Bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Days. Vamos a seguir con la historia, vamos a seguir con rumbo al platino, si puede ser. ¿Por qué cada vez que tengo que empezar un puto nuevo vídeo no tengo gasolina, tío? ¿Que alguien me explique, loco? ¿Qué cojones pasa, tío? Puta madre. Venga, vamos a por... ¡Ábreme! Vaya, hombre. Venga, vamos a ver si nos encontramos en algún sitio arco de gasofa. Porque así no llegamos nosotros ni ahí ni a las rejas, ¿saben? Un kilómetro. Es que no llegamos. Es que no llegamos, loco. Vale, hay un caminante. Vamos a rescatar. Eso es un trofeo, ¿vale? Rescatar creo que son a 10 personas que te encuentres por ahí, ¿vale? Así que rescatamos al colega. Este es el mismo, tío. Me parece que es el mismo, tío. ¿O será que todos los que están por ahí perdidos tienen las mismas características de cara? Venga, vamos a subir... Vamos a subir reputación. A ti. Sigue, sigue, sigue. Vámonos. ¿Cuánto tengo de gasofi? Poco. Necesito gasolina, tío. ¡Qué buena perla coge la play con el de Isco! ¡What the fuck! En fin, esto también es bueno enseñarlo. No solo... ¡Ah, todo perfecto! No. También hay fallos, compañeros. También hay fallitos. ¿Por aquí no hay gasolina? Tiene que haber gasolina por aquí. ¡Guau, el lobo, tío! Vale. Vamos a hacer la limpieza completa. Vale. No va a haber munición. No va a haber... No me jodas que no va a haber gasolina por aquí, tío. Necesito gasolina, loco. Necesito gasolina, tío. Vamos a luchar rápido, ¿eh? Vale. Vale. Vale, hay un hippie, pero me voy a ir porque aquí no hay... Aquí no hay gasolina, tío. Vaya mierda, no un padre. Vamos por aquí para nada, tío. Vamos por aquí para nada. Un 10%. Es que estoy jodido, tío. Estoy jodido de gasolza, tío. Necesito gasolina. Ahí está. Tiene que ser ese, por Dios. Un poquito de gasolina. Debería buscar gasolina. Ya está. Ya lo hemos encontrado. Dale ahí. A ver si nos vienen zombies y nos endiñan. Lo mismo nos vienen, ¿eh? Y nos respetan. No, no nos respetan. A ver. Subnormal. ¡Uh! 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 Vale, reventamos a ese. Con la habilidad que hemos comprado. Vale. Levántate. ¿Cómo vamos? De gasofa. Venga, tíremelo. Vale. Perfecto. ¿Ahí qué pasa? ¿Ahí que hay muchas cruces? ¿Por qué hay tantas cruces ahí? A ver, ¿qué hay? Vale, de bíbol. Quizás me sale más rentable. Sí. Tiene pinta... ...de que aquí se ha liado parda. Yo no... No creo que fuera yo. O sí y a lo mejor no pude lutear, por la verdad. Pero bueno. Vale, se ha luteado y esto nos lo llevamos. Vámonos. Venga, ahora sí. Vámonos a la zona... ...donde está mi moto. Ya no paramos, ¿eh? Ya no paramos hasta que no lleguemos a... ...a la siguiente historia. Que si no tanto lutear, se nos va a hacer el juego inmensamente largo. ...y el martes que viene está el Rage 2. No, animal. A ver señor Ahí hay un hito Que vamos a cogerlo ya que estamos por aquí Vale Que no sé si todos estos Nos van a servir de algo Pero bueno, lo cogemos y si nos dieran Algún tipo de experiencia Sería perfecto Aquí que hay Vale, cositas que nos van a venir bien Y no hay nada más Let's go Estamos ya cerca A 200 metros Vale Una nueva Una nueva zona O se hace de día, ¿no? Eso es algo que no me gusta No me gusta que tú llegues a la zona Y de repente Se haga Como se tiene que hacer Para que la escena se vea bien Es decir, si yo llego de noche Tiene que haber una escena de noche Para poder hacer eso O no sé si lo que quieren decir Es como si hubiera pasado el tiempo Aunque realmente no lo creo Pero Pero bueno Así que Quieres aprender a cazar ¿No es así? Sé disparar un arma Un rifle No es una pistola Estuve en la décima división de montaña No me vengas con gilipolleces de marine Matar a un ciervo Es distinto a matar a un hombre O a un engendro Para cazar a un animal Hay que rastrearlo Has de centrarte Y ver lo que la naturaleza te cuenta Si observas bien Verás las señales Vale, a ver que me cuenta A ver que me cuenta Corre ahí Verdigón A ver Vale, aquí hay otra Una cagada Vale Vale Pero dame el rifle No sé la verdad ¿What? Ha desbloqueado Arrastrar presa Pero si le he reventado Compadre No, no Todo bien Lo has herido Se desangrará pronto Tenemos que rastrearlo Vale Vale Hay que rastrear ahora la sangre Supuestamente, ¿no? Tío, si digo Joder Si le he pegado Ahí está Ahí está No sé para qué nos enseñe A estos remoditorios La verdad Pero vale No sé si le he pegado No sé si le he pegado No sé si le he pegado Se pide gigante Pero bueno A ver si le van dando un poquito más de velocidad al tema historias Ya que le cuesta un poco demasiado parado también como Red Dark Redemption 2 El venado El venado El venado Vale Vale, un rifle no es una pistola Perfecto Sube la confianza del campamento de Copeland Es mi hermano Objetivo mantener a Borfer con vida Lo tenemos con vida Creo yo Venga, vámonos A la siguiente historia Establecer contacto Venga, vamos a establecer el contacto 900 metros Este tiene que ser ya Mi cuñado, ¿verdad? Vale, hay hippies Hay que derrapar, ¿eh? Busca animales Vale, hay submisiones que ya están por ahí habilitadas Pero vamos a ir a por la principal Vale, ahí hay gasoza Pero ahora mismo Nos da igual porque vamos bien de gasolina Vale Vale Joder, ahí había unos pocos de zombi, ¿eh? Vale A ver que nos cuentan por aquí Otro helicóptero ¡Qué pesadilla, tío! Los helicópteros de enero Acabamos de empezar Así que afloja un poco, ¿vale? Déjame trabajar No, Brian Tiene que ser él Vale Infíltrate en la zona de aterrizaje Establecer contacto ¿Qué hay que hacer? No puedo utilizar ballesta Claro que no, había que ir Plan cuerpo a cuerpo Vamos, que no nos vieran directamente A ver dónde narices Vamos Aquí podemos meter la pata, ¿vale? Aquí había piedras, ¿no? Sí ¿Qué? No soy doctor No, se lo han dicho ¡Mierda! ¿Qué coño era eso? Sí ¿Dónde hay cojones? Vale, se se va Voy para allá Uff Estas misiones Estas misiones tienen su tensión Su tensión, ¿eh? Estoy callado porque me meto en el papel, ¿eh? Me meto en el papel de... En el papel del silencio Establecer contacto Vale, nos hemos acercado tanto Y supuestamente... Vale No sé si podríamos haber hecho contacto antes Pero bueno, por lo menos lo hemos hecho bien Sin que nos avistaran, ¿vale? Otro que va a decir que es becario Que bueno, joder Este era el becario Te reviento Uy Te lo contaré ¿Te acuerdas del tejado De la antigua cervecera? Subía una mujer a un helicóptero Estaba herida ¿Sí? Me acuerdo Una herida incisiva Un corte bastante feo Fui al campamento de refugiados Al que la llevaste Estaban todos muertos Así que te vuelvo a preguntar ¿Cómo pudiste sobrevivir? No, fuimos allí Nos desviamos al sur Hacia otro campamento Como dijiste El de Belnape estaba infestado La mujer está viva Sara está viva ¿Qué pasó? Espera, espera Puedo averiguarlo Puedo comprobarlo Yo... Tienes una de nuestras radios Así podríamos... No, no, no puedo prometerte nada Pero lo miraré Y yo iré contigo Vamos No, por favor No Mira, no lo entiendes Te matarán, joder Yo te fregaré Vale, mira Si vas a matarme Mátame ya, ¿vale? Te hice mi trabajo Esa mujer, tu mujer Te le puse oxígeno Una vía La mantuve con vida Me busqué un buen marrón Tenía sepsis No iba a salir de esa Pero la llevé En un hospital de campaña Le salvé la puta vida Los pelos de punta, compare Te voy a reventar Primero la salva Ahora dice que la ha perdido A ver si está clara el loco No lo entiendo, tío Establecer contacto 50% Me acuerdo Vale Vamos a ver el mapa A ver dónde tenemos Vale, aquí hay historia Y aquí hay moto Vamos a ver la historia Que está cerca La música, tío Pero se están alejando ¿O qué coño pasa, tío? ¿Por qué me está marcando lejos, tío? ¿Qué cojones, loco? ¿Qué cojones, loco? Ya, te lo contaré luego ¿Cuándo nos vamos de aquí, Vic? Pronto, José Muy pronto Espera En cuanto te cubres Nos largamos de aquí Cagando leches Bueno, venga Ya que estamos aquí Vamos a cazar Vale Buah, ahí hay más Hijo de puta Vienen a por mí Vienen a por mí Lo sabía Que no es eso, loco Que te cures Vale Venga Vamos a recoger todo Espero que con esta carne Vayamos sobrado ¿Estás ahí, O'Brien? Hijo de puta Háblame Háblame ¿Me copias, O'Brien? Sé que estás en este canal Joder Vale Será mejor que me llames Como hoy a localizarte En 10 Vale, ya tenemos Ya tenemos toda la carne Venga, venga O'Brien Contéstame Vale A ver Por aquí hay algo No Venga, vámonos Vale Ahora de llevárselo a usar Qué coraje, tío Vamos a ir con la tontería Vamos bajo mínimo Cuando hacemos todo bien Pasa que La mira del juego este Es una mierda Que flipas Tú ves, tío Niños Ahí hay algo Flores o algo Venga Vamos a hablar con Bucer Y dejamos El vídeo por aquí Joder, tan lejos está la moto, tío Que la ha aparcado Un pan corvo Vale Ahí hay un campamento Pero vamos a pasar De ese campamento Porque Lo más probable Es que con lo poco Que tenemos Nos revienten Así que vamos a intentar Dar una vueltecita Un rodadito Cogemos la moto Y nos vamos Aunque ya vendremos A por ese campamento Más adelante Cuando tengo un poquito Más repuestos Venga Cogemos la moto Ahí está la moto Y nos vamos Vamos con Flores Le damos La medicina Y el vídeo Se quedará Por aquí Uuuu La que se está liando Con pare Nada, nada Venga Vámonos Paro Me lo llevo puesto Así sube un poco La experiencia ¿Has localizado El helicóptero? ¿Era el mismo tío El del tejado De aquella noche? Ah, sí Sí Era él ¿Y se acordaba? ¿Qué ha pasado? No sé Nos sentiaron al sur Se acordaba de ello Pero No sabe dónde Vale Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cortamos esto Por aquí No hay gasofa Sí, por aquí Sí hay gasofa Vamos a dejar la moto preparada ¿Vale? Que luego en el próximo vídeo Diréis yo Es que siempre Nunca tiene gasolina Loco Esta vez vamos a tener gasolina Cojones Vamos a tener la moto flama Vamos a tener la partida guardadita Todo flamante Eso es Venga Suéltalo Ahí te quedas Ahí está la moto La arregladita La partida guardadita Y vamos a hablar con Busser ¿Aquí hay luteo? Sí Aquí hay un palo Que no vale para nada Y Aquí puede que haya Más piezas Y allí Hay dos mil cosas ¿Qué pasa, tío? ¿Que ya no las habías luteado antes o qué? Bueno Me viene del carajo Aún así Pa' arriba A ver Cuéntame algo, compañero Que no sepa Oh, qué bueno Joder Tiene más mala cara Que los pollos decimados ¿Sabes? Se nos acabó la carne ¿Vale? Es mi hermano 41% Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay por ahí? A ver ¿Qué nos pide? ¿Esto qué es? Campamento de emboscada Ya os cogeré Ya os cogeré Tranquilo No os preocupéis ¿Esto qué es? Vale A ver Hay que cazar otra vez No, no me dejan que vaya Voy a ver que está lista Vale No Vamos a dejarlo por aquí No sé qué tiempo He grabado Casi otra horita Y bueno Vamos a darle caña Hay que darle caña Antes del martes Hay que dejarlo pasado Muchísimas gracias a todos Espero que os esté gustando Darle a like Compartir Que es lo más importante Y suscribiros por supuesto Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós ¡Gracias!